Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les articulan a estructura dedicada al tráfico de drogas y robos a mano armada. La Fiscalía General de la República, junto a elementos de la Policía Nacional Civil, realizó esta madrugada un operativo contra miembros de una estructura dedicada al narcotráfico. Según las autoridades, las capturas se ejecutaron luego de una investigación en la que se concretaron 15 órdenes administrativas de captura en contra de integrantes de la estructura dedicada a la venta de marihuana, metafetaminas y cocaína, de las cuales se han logrado hacer efectivas 13 detenciones. Las investigaciones han establecido que las drogas las transportaban desde Guatemala y las distribuían en vehículos con fachada de una plataforma de servicios de transporte individual. También las investigaciones revelaron que se dedicaban a perpetrar asaltos a mano armada en el Departamento de la Libertad. Entre las capturas destacadas se encuentran la de tres principales cabecillas. En la estructura hay más de 10 miembros de esta, la incautación de cuatro vehículos. En la estructura hay más de 10 miembros de esta, la incautación de cuatro vehículos. Más de 6 mil dólares, una pistola, drogas y celulares. Los allanamientos se realizaron en San Marcos, Nejapa, en el centro de la capital, Barrio Lourdes y Santa Anita. Así como otros lugares de San Salvador, mientras que simultáneamente realizaban registros en Santa Tecla, Comasagua, Antiguo, Cuscatlán y otros departamentos de la libertad. Se confirman las incautaciones de diferentes cantidades de drogas y dinero en efectivo y objetos relacionados a los ilícitos. En las próximas horas los detenidos serán remitidos a un tribunal especializado correspondiente. Esta vez la Policía Nacional Civil soltó hasta a los agentes caninos. Ellos se encargan de buscar cosas escondidas como drogas y armas. Estos agentes caninos ayudan bastante a la policía a la hora de buscar ilícitos. Muchas veces han hallado grandes cantidades de dinero en trailers. Estos animales ayudan a capturar personas que traen ilícitos de otros países. Le están dando duro a estas estructuras criminales, los están dejando sin nada. Todos los días la policía está haciendo capturas, a veces hacen operativos. Donde caen varios delincuentes como pasó este día y dicen ser inocentes. La Policía Nacional Civil no les cree porque llegan hasta con órdenes de captura. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Asesinan a joven calle Los Planes de Renderos San Salvador. El cuerpo sin vida de un joven fue encontrado durante la noche del sábado en la calle Ferracuti. En la colonia Bello San Juan en el kilómetro 4 de la calle Los Planes de Renderos. En el municipio de San Salvador, de acuerdo al informe policial, la víctima tenía entre 18 a 23 años de edad. En diferentes partes del cuerpo tenía heridas provocadas con arma de fuego. La identidad del joven no fue determinada ya que no portaba documentos. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque o quienes están involucrados en este nuevo hecho de violencia. La mayoría de las veces que hayan personas sin documentos son pandilleros. A ellos no les gusta andar dui para no ser identificados por la Policía Nacional Civil. Todavía no se sabe quienes le quitaron la vida a esta persona. La Fiscalía General de la República ya está investigando este nuevo hecho. A ver si dan con los responsables o esto se queda así. En este mes han aumentado los homicidios aquí en El Salvador. No sé qué está pasando. Deberían de subir a la fase 5 del Plan Control Territorial. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Dos agentes lesionados tras fuerte choque en La Palma, Chalatenango. Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron lesionados en un accidente de tránsito registrado anoche. En el kilómetro 85 de la Troncal del Norte en el municipio de Palma en Chalatenango. Según el informe los agentes se conducían a bordo de una patrulla. Que impactaron contra un cabezal placas guatemaltecas tras el choque frontal. El vehículo de la Corporación Policial resultó con graves daños en la parte frontal y los elementos lesionados. Ambos fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial. No se descarta que la causa del accidente haya sido la excesiva velocidad y la invasión del carril. Estos policías no tuvieron cuidado y chocaron contra un trailer. A ver si logran salir con vida de esto que pasó. Los policías andan todo el tiempo patrullando en las calles y pueden tener este tipo de accidentes. Yo he pasado algunos accidentes de policías a mi canal. Tal vez el que andaba manejando la patrulla se quedó dormido y chocó contra el cabezal. Ya les están dando atención médica tal vez los doctores los logran salvar. No hay más detalles de cómo se encuentran los agentes de la Policía Nacional Civil. Hasta aquí la información gracias por ver mi video por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal apretenle a la campanita para que les avise cada vez que suba noticias nuevas.